Hoy es momento de conocer a Reina Pérez, candidata a Miss Nicaragua por el departamento de Chinandella. Esta joven trigueña de 19 años quiere ser la mujer más bella de nuestro país. Reina es estudiante de contaduría pública y entre sus pasatiempos está en bailar y pasar con sus amigos y familia. Por la corona de Miss Nicaragua estaría dispuesta a hacer muchísimos sacrificios, como es separarme de mi familia, de mis amistades, dejar mi trabajo, uno de los sacrificios que he hecho hasta el día de hoy. ¿Qué atributos físicos te hace la candidata idónea para ser Miss Nicaragua? Considero que uno de mis atributos físicos sería mi figura y mi altura. Le preguntamos a esta candidata acerca de cómo debería ser una Miss y qué cualidades no son indispensables o necesarias. Ser humilde, bastante atenta con las demás personas, sabiendo que de ellos dependemos mucho, ¿verdad? También ser una persona responsable, muy puntual. Las cualidades que no deberían de ver en ellas es la soberbia y la irresponsabilidad. Y si tuviese la oportunidad de reunirse con Adriana Dorn, actual Miss Nicaragua, ¿esto es lo que le diría o preguntaría? Sí, aprovecharía al máximo esa oportunidad, ¿verdad? Para tomar las experiencias que he tenido tanto Miss Nicaragua como en Miss Universo, que me ayudan a proyectarme como mujer y como profesional para poder marcar la diferencia en cualquier lugar. ¿Qué te viene a la mente cuando la gente habla de éxito o de ser alguien exitoso? Cuando escucho hablar de éxito me da motivaciones porque realmente es una persona que ha triunfado en esta vida y que ha sabido luchar para lograr las metas que se ha propuesto. ¿Qué personaje de la historia serías y por qué? En este caso, el príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío, me encantaría porque es un ejemplo a seguir y para ser emprendedores, jóvenes emprendedores, que podamos luchar por todos nuestros deseos. Si fueras una comida típica nacional, ¿cuál escogerías y por qué? Me encantaría ser un indio viejo, por sus cualidades, por sus ingredientes, que es uno de los principales para nuestro país. ¿Cuáles son tus mayores ambiciones en la vida? Mi mayor ambición en mi vida es sacar adelante a toda mi familia, por supuesto, ser la primera mujer que le entregue la corona de mi universo a nuestro hermoso país. Ahí la tienen, Reina Pérez, una belleza chinandegana, una belleza nicaragüense. Hoy nos acompaña y vamos a conocerla un poquito más. Reina, qué cuerpo más espectacular, la verdad. Yo creo que tengo que empezar la entrevista con decirte que tenés uno de los cuerpos más bellos, para mi opinión, que han pasado por Miss Nicaragua. De verdad, no, muchas gracias. De verdad que esto se lo debo a mi Dios, mi lindo Dios, que me dio esta... todos tenemos una belleza, ¿no entiendes? Todos somos diferentes, pero igual somos hechos a perfección por nuestro Padre Celestial. Hace ya dos meses, prácticamente tienen dos meses de estar ya en el terajín de Miss Nicaragua, con todos esos cambios, las fotos, sesiones, pues entrevistas. ¿Cómo ha sido todo este mundo para vos? Es súper diferente a lo que realmente hago día con día en mi vida, entonces, pero me ha llenado de mucha experiencia. Ahora no es lo mismo tomar una cámara, ay, ¿cómo puedo hacerlo aquí? Que allá, no, ahora sí tengo estrategia, tengo técnicas para poder hacer muy bien las cosas. Bueno, no con excelencia, pero sí ya mucho mejor que antes. Pero es una experiencia única, muy lindo todo. ¿Cómo decidiste entrar a Miss Nicaragua, Reina? Bueno, este, tuve la oportunidad de participar en mi departamento en Miss Chinandega, gracias a Dios gané. Pero igualmente, digo, es una oportunidad, yo me di cuenta de los castings de Miss Nicaragua, entonces, si no gano Miss Chinandega, perfectamente puedo ir al casting. Entonces, sí me presenté a un pre-casting, luego me fui al casting final, pero ya siendo Miss Chinandega. Igual yo decía, siendo o no siendo Miss Chinandega, yo tengo que ir a Miss Nicaragua. Eso me imagino entonces que ya era un sueño que tenías tal vez desde niña. Sí, bueno, desde que tengo uso de razón, siempre hay una etapa que te marca y te das cuenta de lo que querés. Realmente hubo un momento en que, no sé, me encantaba ver las pasarelas, mujeres lindas, estar en... Yo quería sentir esa emoción, ¿me entiendes? En una pasarela que sienten esas mujeres tan lindas y realmente no es fácil. Lo ves así, aparentemente, ay, pero si solo va caminando aquí, que allá... Pero sí, hay que tener mucha disciplina para eso. ¿Cómo se siente, Chinandega, tener una representante tan espectacular como vos, con ese cuerpo tan lindo? Y yo creo que vos realmente representás al nicaragüense muy bien por tu color de piel, el color de tu cabello, tu sonrisa, tu carisma. No, de verdad que mi gente, y de verdad, muchas gracias a todos ellos porque me están apoyando incondicionalmente. Y es tan bonito saber que hay personas que no te conocen, al menos no has estado frente con ellos, y no te conocen así tu personalidad en sí, y te están apoyando. Y ya te quieren. Sí, no sé, es una cosa tan especial, igual a toda mi gente, a todas mis amistades, que son las que más me motivan. Desde mucho antes me han motivado, yo te quiero ver en mi Nicaragua, yo quiero estar en el teatro haciéndote porras y no sé, un montón de cosas. Y mi familia que me está apoyando 100%, pero sí es muy bonito, de verdad, es una emoción. En todo este tiempo, Reina, quisiera que me contaras un poquito, ¿qué ha sido lo que más te ha gustado de toda esta experiencia única? Porque cuando me hablas de mi chinandea, pues nunca se va a comparar lo que es ella realmente estar participando en mis Nicaragua. Desde el equipo, ¿verdad? La organización que trabaja, la gente con más experiencia. ¿Y cómo ha sido para vos y qué es lo que más te ha gustado hasta el momento? Sí, quizás, bueno, es que realmente todo toma experiencia, pero igual, el cargo que lleva una mis Nicaragua es muy grande. Es un compromiso muy grande con todo tu pueblo y tienes que demostrarle a tu país y a todo el mundo entero lo que realmente valemos los nicaragüenses. Entonces, es un compromiso muy grande. Cuando vos te hablas de lo que realmente valemos los nicaragüenses, ¿a qué te referís? Que quizás muchas veces, no es que no nos tomen en cuenta, sino que falta mucho que se den cuenta el mundo. Y hay mucho que, es como decimos, mucho que aprender, nunca terminamos de aprender. Entonces, hay que demostrar tantas cosas que tenemos nosotras y que año con año vamos haciendo eso, ¿me entiendes? Ya viene, ¿verdad? Una de las partes más importantes que es esa entrevista con el jurado. ¿Cómo te ves vos ese día? ¿Ya estás planeando? ¿Estás preparándote para ese momento? ¿Qué esperas de ese día, Reina? Sí, obviamente nos da nervios. Ya estamos aún un poquito tensas porque ya se está acercando la semana donde vamos a estar todas ahí, bueno, prácticamente en el hotel. Y estar con el jurado, bueno, a demostrar todo. Lo bonito de una persona o de una Miss es que realmente demuestres lo que sos. Ya hay que ser una persona espontánea, sincera, demostrar tu personalidad y no, como que envolverte en un papel, ¿me entiendes? Entonces, es algo único, auténtico de cada quien. Entonces, hay que prepararnos prácticamente psicológicamente. ¿Por qué crees vos que vos deberías de ser Miss Nicaragua 2012? Porque considero que tengo los atributos, soy una mujer, como todo nicaragüense, inteligente, bellos. Ya, y sí, tengo todo lo que una mujer nicaragüense puede demostrar fuera del país. Entonces, sí, es verdad. Bueno, vos sos de Chinandega, ahorita te trasladaste a vivir aquí en Managua. Me imagino que eso ya es un gran cambio para vos, porque pues, venir de Chinandega y aquí el alboroto del... Ayer decía Catherine de que los medios de transporte se perdían con la dirección. ¿A vos no te ha pasado nada de eso? Sí, un poco. Sí, un poco, porque a veces tengo que ubicarme en un lugar y, Dios mío, me han direccionado y yo no conozco. Porque, bueno, tengo a mi papá, gracias a Dios. Mi papá es policía y tiene un vehículo. Sí, de aquí en Managua, tu papá. Sí, y entonces conoce ya más o menos Managua. Entonces, él es el que me está moviendo de un lado a otro. A veces que, igual, él está en su trabajo, tiene que estar pendiente de lo que yo estoy haciendo, pendiente de... Tengo un hermanito que también está, ahorita, entra a clase. Entonces, eso es un... Es un traje por todos lados. Y, no sé, mis papás, en general, los dos ellos, se ponen bastante, ay, tenso. Están tensos. Yo creo que las familias son de los que más sufren, ¿verdad? Al ver a su belleza, a su niña, a ese papá debe estar sufriendo después, porque quiere lo mejor para vos. Y sabe que como puede ganar, puede perder, pero vos lo estás haciendo muy bien y te estás esforzando por ganar esa corona. ¿Qué ha sido lo más difícil para vos en este tiempo? ¿O pensás que todavía lo más difícil no ha llegado? No, sí he tenido cosas difíciles en el momento. La decisión de venirme a Managua, yo sé que estamos... Yo puedo perfectamente irme en unas dos horitas, estoy en mi ciudad, pero igual no es lo mismo estar en tu pueblo que estar en otra ciudad. Y adecuarnos al movimiento de Managua, hay bastante movimiento. Y Chinandera es un poco más calmo, más tranquilo, entonces, y dejar a mis amistades. Me imagino. Reina, ya para finalizar esta entrevista, yo quisiera que te dirigieras a todos los nicaragüenses que te están viendo ahorita con algún mensaje, algo que les querrás decir y que aproveches este momento para eso. No, amigos, te lo evidente, de verdad que uno de mis proyectos es en el caso de la educación infantil, ¿me entiendes? Entonces, en mi pueblo hay bastante... Yo sé que en todo Nicaragua se presenta eso, lo que es el trabajo infantil y es algo que hay que hacer conciencia porque realmente esos niños deberían de estar estudiando, educándose o estar jugando como niños cualquiera, ¿me entiendes? Entonces, tratemos de apoyar, concientizarnos y hacer proyectos sobre esto y poder avanzar. Pero Nicaragua tiene que avanzar. Así que igual le doy gracias a todas mis amistades, a todas las personas que me están apoyando, a mi madre linda que yo sé que está ahí detrás, está viéndome. Muchas gracias, mami, de verdad, bendiciones. Y muchas gracias a todos, Nicaragua, por estarnos apoyando. Te deseamos el mejor de los éxitos, lo estás haciendo muy bien, son guapísimas. Nosotros aquí, verdad, te vamos a atender a lo largo del programa, vamos a seguir compartiendo con Reina. Hay un evento, Reina, muy especial, que está hecho para un niño de Matagalpa, el EJOSET. Allá, por el otro lado del estudio, se encuentra Iván Peña, el doctor Fulgencio Báez y Lilia Piccinini, que nos vienen a hablar, nos vienen a dar detalles del evento para EJOSET. Cambiamos completamente de tema. TV Noticias continúa hoy presentándoles a las candidatas a Miss Nicaragua 2012. Hoy conoceremos a la belleza Reina Isayana Pérez, ella es representante del departamento de Chinandega. Reina Isayana Pérez, tiene 19 años y sueña con llevarse al cetro de la más bella de nuestro país. Ella trae todo el calor de su amada Chinandega y se encuentra cursando el tercer año de contaduría pública y finanzas. Tengo la inspiración de mi familia, de mis amigos que siempre me están diciendo de que por qué no eres modelo, por qué no participas en Miss Nicaragua. Entonces, como que se me dio el momento y logré la oportunidad de participar en Miss Chinandega. Y entonces eso me abrió la puerta para poder participar en estos eventos. En este caso tengo la oportunidad de estar en Miss Nicaragua y gracias a Dios le doy por esta experiencia, por estos conocimientos que estoy adquiriendo. A Reina le gusta escuchar música, pasar momentos con su familia y amigos y ver televisión. Quiero culminar mi carrera, ser profesional, poder crear una organización principalmente con beneficio de la sociedad, enfocándome siempre en lo que es el sector infantil. También obviamente crear una familia hermosa.